Muy bien, amigas y amigos, en la información compactada de Mercedes, allí nos quedamos para establecer la comunicación con el gerente de la Cámara Económica, Mercedina, un amigo de esta casa, Ariel Pietrucha. Ariel, buen día. Juan Meri te saluda. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va, Juan? Qué gusto. Otra vez estar charlando contigo. Igualmente para nosotros, querido Ariel, y más aún cuando se trata de dar buenas noticias, no solamente para el comerciante merceíno, sino también para el público consumidor, porque bueno, Merced tiene un gran trabajo que se viene haciendo de forma mancomunada entre autoridades, la Cámara Económica, comerciantes, se ha podido ampliar el horario comercial. Nos cuenta, querido Ariel Pietrucha. Bueno, Juan, ¿cuál es lo que estás diciendo? Ayer que tuvimos una nueva reunión del Comité de Crisis, un poco desde la Cámara salió la posibilidad de plantear, como hemos hecho en otras oportunidades, y un poco siguiendo el hilo de lo que es un trabajo que se viene desarrollando con todas las áreas y con el comité, y obviamente con el intendente, en el sentido de ir de a poco proponiendo, obviamente, distintas aperturas. Y bueno, nosotros teníamos que los comercios no esenciales, habrían de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y bueno, varios nos han optado para ver qué posibilidad había de pedir que se pudieran iniciar las actividades a las 9, que es lo que habitualmente se solía hacer. Así que pedimos por ese lado, lo cual hubo inconveniente y se aprobó en el Comité de Crisis, y también hicimos otra solicitud que es la de muchos comerciantes y trabajadores de comercio que nosotros teníamos una restricción horaria de hasta las 7, para que todos los comercios cerraran a esa hora, entonces el problema era que muchos cuando salían no encontraban, más allá de que han cambiado sus hábitos, pero se les complicaba el tema de la compra de alimentos y demás porque salían en el momento que estaban cerrados. Un poco el planteo fue que los comercios especiales pudieran abrir hasta las 8 de la noche, y se debatió dentro del Comité y se tomó el ejercicio de aprobar esto y que sea para todo lo que es venta de alimentos y excluir el tema de supermercados, como para potenciar también todo lo que es el compre local y para que sea algo de pasada y demás. Así que la verdad que estamos muy contentos porque a lo largo de toda la pandemia, como hemos comentado y hemos hablado mucho, es un trabajo muy fuerte que se viene a realizar y es un trabajo muy importante que se viene a realizar los resultados, ¿no? En el inicio de la nota, el trabajo conjunto, y además, digo, la disposición del gobierno para ir escuchando a distintos sectores. Digo, hace un rato hablábamos con Ana Cáceres de la Radio Pública, me decía, en el Comité de Crisis de ayer, hasta, bueno, fueron estudiantes de la secundaria de los últimos años, a manifestar una preocupación. Entonces, me parece que una comunidad organizada en este sentido y en el caso del comercio mercedino, como también lo comentabas, digo, desde el inicio de la pandemia, donde fueron los momentos más difíciles porque estaba todo cerrado, como se ha podido paulatinamente volver a la actividad y esperemos, digo, que se pueda seguir avanzando. Merced, la gente se cuide, ¿no? Me parece que hace un rato también hablábamos con gente de Suipacha, decía que bien lo bien que están haciendo las cosas, porque en Suipacha prácticamente queda un caso activo, no hay casos sospechosos de COVID-19. Me parece que depende de todo, además, del esfuerzo, Ariel. Sí, Juan, yo creo que, y más hoy, estamos atravesando una situación en la cual creo que ya llevamos meses de pandemia, en la cual, porque ya todos tenemos en claro qué es lo que debemos hacer. Lo que ha ayudado mucho, me parece, es también la demostración de los comercios en cuanto a tanto comercio como industrias, que han demostrado que son totalmente comprometidos, de que han manifestado y han previdencia que los comercios, inclusive las industrias, son lugares seguros porque se toman absolutamente todos los recaudos. Y creo que, bueno, después pasa también por la actitud que cada uno pasamos tomando en nuestro ámbito particular. O es obvio que necesitamos afianzar la parte económica, que es que ha dejado un problema muy, pero muy grande y debemos estar preparados para poder enfrentarlo. Y, bueno, creo que el trabajo, obviamente, en conjunto, entre todas las instituciones y, bueno, obviamente todo lo que es referente y como lo está pasando y demás, trabajando en este caso en el comité donde se puede traer distintas propuestas y plantearlas de manera y buscar algún tipo de solución son las que tienen que contribuir para que vayamos acomodándonos a esta nueva normalidad que vamos a tener que ir viviendo. Pero, bueno, hay que encararnos porque son momentos difíciles que se van a seguir atravesando, ¿no? Sí, Bariel, digo, pensabas en todo lo que va a dejar esta pandemia en cuanto a problemáticas para el comercio mercedino. ¿En qué están trabajando, digo, hacia la nueva normalidad? Bueno, mira, particularmente ahora estamos abocados en tratar de que los rubros que han quedado aún sin haber que puedan retomar sus actividades. En este caso se ha estado trabajando en tres semanas en conjunto con la parte de turismo, con todo lo que es el protocolo, o el protocolo de provincia, pero en la parte gastronómica. Y la idea es ir avanzando en el sentido. La semana próxima hay capacitaciones a través de la Federación Económica, es, perdón, de la Federación Gastronómica, en todo un plan de trabajo que se viene diagramando, vuelvo a decir, con el municipio. Y la idea es ver si en septiembre, los primeros días, aprobando los protocolos particulares que tienen que presentar, se pueda dar inicio un poco a esa actividad que es una de las más golpeadas de toda la pandemia, junto con lo que ha sido el tema de gimnasio. Así que hoy un poco el rumbo va para ese lado. Y bueno, también estamos trabajando con muchas herramientas. A través, nosotros estamos en el directorio de la Federación Económica, y también estamos en el directorio de la Confederación Argentina de la Medina Empresa. Así que estamos en todo momento tratando de ver qué herramientas proponer para que ayuden a salir adelante de esto que va a ser, como hablábamos recién, bastante complicado, ¿no? Bueno, ahí entonces la Cámara Económica siempre tratando, ¿no?, de darle solución a toda esta problemática, a todos estos temas. En la última, Ariel, ¿pensás que el comercio electrónico, todas estas plataformas electrónicas de comercio para, en este caso, el sector comercial de Mercedes, han llegado para quedarse o que fueron de algo de ayuda nada más para la pandemia y la gente va a volver, digamos, exclusivamente a comprar presencial? Mirá, Juan, yo creo que es una herramienta que hace meses atrás la veíamos como un futuro próximo y hoy es una realidad. O sea, yo creo que todo lo que ha llegado, inclusive aquellos comercios que ya venían con un desarrollo de comercio electrónico, en la pandemia los ha ayudado quizás a dar un impulso, a muchos que no lo conocían o han ayudado para conocerlo y empezar a manejarse con eso. En Mercedes sigue teniendo una incidencia baja, en general, digamos, si uno saca ciertos promedios, pero sí tengo en claro de que vino para ser y para potenciarlo totalmente. No me cabe duda que es algo que hoy es una herramienta más que cuenta el comerciante en la que se va a seguir apoyando. En los últimos años, cuando hemos tenido muchos inconvenientes y problemas económicos y caídas de ventas y estancamiento y demás, lo único que creció en nuestro país fue el comercio electrónico. Por eso es que, bueno, hoy va a estar afianzándose de alguna manera y, pero siempre recalco, estamos más acostumbrados o una gran modalidad a esa compra que uno realiza cara a cara con el vendedor en la cual él utiliza todos sus atributos para poder vender esa prenda o otra que se va a buscar. Pero, bueno, pero volviendo a tu pregunta en sí, yo creo que es algo que sí, que ya está instaurada. Querido Ariel Pietrucha, como siempre, un verdadero placer el contacto. Nos vemos la próxima y como cada vez que nos encontramos, a disposición. Juan, lo mismo digo, te agradezco muchísimo y lo mismo para ustedes, cuentan con nosotros cuando sea. Un abrazo. Gracias.